¡Hola! Vamos a contaros una historia y nos llamamos África y Lucía. Érase una vez en un pueblo de Nueva York, unos niños y unos hombres no querían que hubiera justicia. Las madres de sus hijos y sus hijas no estaban de acuerdo. Ellos querían que hubiera justicia e igualdad. Querían que respetaran el origen, las costumbres y las creencias. Al cabo de unos años, todos y todas respetaron sus palabras y hubo justicia e igualdad. ¡Adiós! ¡Hola! Somos los niños del Tomás Alvira. Eres Pablo y yo soy Felipe. Y vamos a hablar sobre que nuestras familias no se deben dar comprensión e igualdad. Érase una vez un niño llamado Agarra la Pata del Tejado, que sus padres se murieron en un accidente de tráfico en un coche de los ochentas que no tenía IBAJ. Entonces fue el presidente y le dijo que quería que fuera adopción. Primero le dijo al presidente que tenía que llamar a la reina, al Estado, al presidente. Y corriendo se fue de tanto aburrimiento que le estaba contando al presidente. Después llegó un orfanato que pasó la vida ahí hasta los 75 años. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!